Música Hola a todos chicos, yo soy Helen Love, su co... Ya, es que cada vez es más largo No, mira lo intento decir súper deprisa Y yo soy Sendochume Y por fin os vamos a traer un final normal Porque lo veníais pidiendo Porque veníais diciendo No, es que en el normal se cuentan muchas cosas No sé yo que nos iban a contar el de Shiba y el de Rai No creo que muchas cosas Pero la verdad es que creo que en el de Natsume puede que sí, ¿no? Así que vamos a comprobarlo Natsume, por favor, ¿qué nos tienes que contar? Se me ha ido la mierda esto Vamos, ya no quiero ni leerlo No quiero leerlo Final normal El Jack de Ur ¿Saldrá el viejo otra vez, por favor? Ay, me cago Este es mi amor por ti Bueno, que empieza a cantar otra vez Miré a Natsume, su cara se llenó de sorpresa al oírme ¿Amor? ¿De qué estás hablando? Esto es lo que quería darte ¿Qué es esto? ¿Una grabación? La compré en la ciudad, es una canción humana Habla del amor a pesar de saber que un día llegará la separación Y amar a pesar de todo Alguien escribió y cantó esta canción con ese sentimiento en el corazón ¿Qué quieres decir y qué quieres que haga? Quiero que cantes esta canción ¿Qué? Me gusta mucho tu voz No porque seas un tritón ni nada Solo porque creo que es hermosa Aunque digas que es porque eres un tritón Pero si no lo fueras, aún así amaría tu voz No quiero que una voz así solo cante canciones llenas de odio No Sé que no es asunto mío, lo sé Pero quiero darte el amor que tu madre no te dio Quiero hacer eso Te aceptaré, quiero amarte La canción puedes tirarla si no la quieres O puedes oírla y regalársela a alguien Pero si, si te gusta un poco y quieres cantarla Quiero oírte cantarla Quiero que cantes esta canción de amor Eres una completa idiota Sí, soy una idiota Pero como todos los idiotas, sé cómo soñar Madre mía No dice nada Natsume se está marcando un Dale Enrique, contame tu secreto Dale Natsume, asume tu raza Eso es todo, todo lo que quería decirte Ahora me iré, así que puedes moverte de la puerta Si no te molesta, me gustaría irme sin miedo Gracias Oye Natsume ¿Qué? Me gustas mucho, de verdad ¡Oh! Y se va O sea, es distinto de cojones, ¿no? Sin mirar su rostro salí al corredor y me fui corriendo Se lo he dado, se lo he dado Oye Natsume, si eso te conmueve, estaría muy bien Las lágrimas brotaban de mis ojos, no sé por qué Seguí corriendo toda velocidad Pasaron varias semanas Luego del fin de las clases, me quedé en el salón vacío, mirando por la ventana ¡Qué luna tan hermosa! Es un poco triste que Siba se transforme en un lobo durante la luna llena Hablando de eso, hoy no lo he visto Nadie debe de estar aún en la biblioteca Los exámenes se acercan, debería pedirle que me ayudara a estudiar Ray, no lo conozco muy bien No le preguntes Casi nunca hemos hablado ¿Qué hará después de clases? Comerse a la gente Está pensando en todos Natsume, me pregunto si habrá escuchado la canción o no Déjale preguntarse sobre la gente No había vuelto a hablar con Natsume desde que le había dado la canción La orden todavía funcionaba La orden todavía funcionaba Si me acercaba a él, ese horrible terror me invadiría Ya ni siquiera me miraba, me ignoraba por completo Tal vez mis sentimientos no lo alcanzaron Pero he hecho todo lo que podía hacer, cuando pensaba en él sentía que mi corazón era atravesado por agujas No podía pensar que había hecho todo lo necesario Pensaba que tal vez había algo que podría haber hecho mejor Tal vez lo había presionado demasiado Todo ese arrepentimiento rondaba en mi cabeza y me daban ganas de llorar No, necesito dejar de pensar así Necesito calmarme Voz que canta La letra de la canción que le había dado empezó a brotar de mis labios Ah, pues soy yo Luego de comprarla, le había pedido al dueño de la tienda que me enseñara a pronunciar la letra Cada vez que pensaba en Natsume y quería llorar, cantaba esa canción Solo sabía cantar una pequeña parte, pero incluso eso me hacía sentir un poco más cerca de Natsume ¡Pam! 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 Un fuerte ruido me hizo darme la vuelta Vi que alguien estaba de pie junto a la puerta No pude evitar contener el aliento ¿Natsume? ¿Por qué no habla? Natsume estaba allí de pie Sus hermosos ojos me miraban ¿Por qué? Apestas ¿Qué? La tonalidad está mal Las notas más altas no fueron las correctas y el ritmo fue un verdadero desastre Me hizo estremecerme Oh, ya veo No tienes oído para la música Eres cruel Hacía semanas que no me hablaba y se dirigía a mí de esa forma ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Por qué estás aquí? Oh, te has olvidado de algo ¿O necesitas usar este salón? No, he venido a verme ¿He venido a verme? ¿A mí? ¿What? Natsume se acercó a mí a grandes pasos Temblé al pensar cómo me sentiría cuando se acercara lo suficiente Y la orden empezara a tener sus efectos ¿Eh? No podía creerlo Se encontraba junto a mí y no sentía ningún miedo Entonces Natsume agarró una silla y se sentó junto a mí ¿Cómo puede ser? La orden La he cancelado Estás bien, ¿no? Ah, qué hora Es diferente, ¿eh? Sí, 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 sí ¿La has cancelado? ¿Por qué? Parpadeé incrédula No entendía lo que sucedía De pronto extendió su mano y tocó mi mejilla Su calor, su tacto, su olor Hacía mucho tiempo que no sentía esas cosas Mi corazón dio un salto ¿Natsume? Me tomó mucho tiempo decidirme Pensé que alejarte de mí sería lo mejor Pensé que eso sería lo mejor para ambos Pensaba eso y sin embargo una parte de mí quería tocarte ¿Querías tocarme? En realidad me gustas Ah... Pero debo confesar que no sé por qué Tal vez me siento unido a ti Oye, pues esto de final normal No tiene nada, o sea, es bastante bueno ¿A qué te refieres con unido a mí? Todo empezó como un juego Pero nunca había pasado mucho tiempo con nadie Además de mi madre Había muchas sensaciones extrañas al principio Pero pronto me di cuenta de que cuando no estabas cerca Me sentía solo Y odiaba esa soledad ¿La odiabas? ¿Por qué? Te sientes solo cuando amas a alguien, ¿no? Pero no quería volver a traicionar a alguien amado Yo amaba a mi madre Solía rezar para que no me matara Se lo pedía Le pedía que no me matara Que me amara Que no me abandonara Rezaba y rezaba Pero mis plegarias nunca fueron escuchadas Así que la maté La maté porque traicionó el amor que yo sentía por ella Natsume La canción que estabas cantando no te salió muy bien Pero era obvio que la cantabas con el corazón Estabas pensando en mí mientras cantabas, ¿no? Sí, porque busqué esa canción especialmente para ti Ya no quiero que sigas cantando esa canción triste Gracias, Helen De hecho, todavía tenía dudas Pero una vez que te oí cantar ya no pude resistirme Helen No me matarás, ¿no? No me refiero solo a físicamente Sino también a mentalmente Prometes que no me traicionarás Lo siento, pero no puedes decir que no No puedo permitirlo por más que quieras Por favor, Helen Di que me amas Prométeme que nunca me traicionarás Si no lo haces Oh, puedo sentirlo Mi corazón se aceleró Era como un niño Un simple niño que necesitaba amor Estaba asustado y pidiendo ayuda como podía Te lo prometo, Natsume Te amaré más que a nada Te amaré con el amor más profundo del mundo Mi amor por ti será puro y sincero Helen Y nunca, nunca te traicionaré Como si se hubiera tratado de un niño Apoyé su cabeza en mi pecho y lo abracé Al principio, Natsume ¡Machume! Al principio, Natsume parecía confundido Pero pronto me rodeó también con sus brazos Gracias, Helen Es una promesa No me matarás Si me traicionas como lo hizo mi madre Creo que no querré seguir viviendo Ay, pobre Si me traicionas Te mataré y luego me suicidaré Está bien ¿Piensas que no hablo en serio? Lo hago Me aseguraré de que no puedas traicionarme Te ataré en mi habitación y nunca Nunca te dejaré salir Y te cuidaré bien Solo vivirás en mi mundo Está bien Por ti puedo tolerar eso Sonreí, Natsume abrió sus enormes ojos Ya veo No haré esas cosas Te gusta vivir en este campus y te diviertes con tus amigos, ¿no? Pero si haces algo que me haga sentir inseguro Si creo que vas a traicionarme Sí, puedes hacer lo que quieras Soy tuya No importa lo que diga, ya no puedo asustarte, ¿no? Gracias, Helen Sentí que el sitio en el que su cabeza estaba apoyado se humedecía Me di cuenta de que estaba llorando Un niñito solitario llorando al fin Te lo prometo, estaré contigo para siempre Como respuesta a mis palabras me abrazó aún más fuerte Entonces empezó a tararear la canción de amor que le había regalado Era clara, hermosa y delicada Justo como pensaba Tu voz no está hecha para una canción llena de odio Está hecha para una canción de amor ¿Ves? Tu voz es hermosa Pude disfrutar de su hermosa canción Resonando en el salón de la clase vacío Pin, pin Pues muy bonito también Es muy bonito No te llevas una imagen No Te llevas de otra manera y bueno Otro punto de vista Hombre, la verdad es que Yo tal y como nos contó en el otro final lo de la madre O como ya no se había hablado de ella No pensaba que la amara De hecho yo pensaba que Natsume odiaba a su madre Ya, pero... Así que no la odia La quería pero tuvo que hacerlo por... Pues porque iba a matar a él Por supervivencia, vaya, por Dios Así que bueno También podemos ver que es un poco lo de posesivo Aquí con lo de... Es una pena, tío O sea, es una pena porque la otra también dice Bueno, sí, soy tuya, sí Pero porque le ama, ¿no? Y dice, a ver, yo no te voy a traicionar Así que no tengo ese problema Pero si le obligan a traicionarle Si es Olivia la que, por ejemplo Con una orden le obliga a traicionarle Se puede liar muy parda Porque puede pensar Natsume mil cosas La cosa es que... Uff, es muy complicado Natsume Porque por su raza ya dijimos en el otro final Que le obliga a ser de esa manera tan insegura No es porque él quiera ser así Sino que lo lleva en la sangre Vaya por Dios Pero... A ver, también luego ha dicho Él mismo ha dicho No, no lo haré Porque sé que te gusta esto Ya Así que es como que él incluso está luchando consigo Pero si no le queda más remedio Entonces lucha contra su propia naturaleza Vamos a llamarlo Sí, sí, sí Pero es muy bonito, es muy bonito Estoy deseando empezar La ruta de amantes O la parte amantes ya Tengo muchas ganas Ya en el siguiente La parte amantes es la siguiente Eso es La parte amantes Esta es Acabamos de completar la de romance Y la de amantes es la siguiente Así que ya en el siguiente capítulo Ya empezamos, chicos Con la última tanda de 10 episodios Más un final bueno Y un final malo No me quiero ni imaginar Cómo es el final malo Ya Porque, a ver Que puede ser muy gore Yo creo con Natsume Gore? Yo debería trágico Más que gore A ver, ¿Gore? Gore es sangriento Claro que sí O sea, sangre va a haber O sea, primero va a matar A la protagonista Y luego se va a matar él Mira lo que ha dicho O sea, dice Como vea que estás con otros Te mataré Pero luego me suicidaré Sí, eso es O sea, eso es lo que hizo Con su madre Pero no llegó a suicidarse La mató Claro Pero lo que no puede soportar Es una segunda traición Claro Eso es lo que ocurre Así que nada, chicos Si os ha gustado muchísimo Dadle mucho amor Para que empecemos muy pronto La parte de los amantes Que está esto muy candente Y vamos a ver Cómo sigue Con Natsume Contestaciones locas Así que nada más por nuestra parte Nos vemos en el próximo vídeo Adiós La luz del Queens Club El Cosmix Wings Es feante energía ¡Gracias!